Éramos mucho y parió la abuela y se parió despelucado. Ay, ¿qué pasó? Carva. Se cayó la cachucha. Señores, éramos mucho y parió la abuela y parió un despelucado en pleno show, en pleno concierto, parte de la piroteca y los efectos, le voló la peluca. No, 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 ese cabello es... Ese cabello es... Tiene que ver las imágenes que hasta el propio Farruko en su cuenta de Instagram se burla. No, eso no puede ser cierto, se van siempre estaculando. Eso no puede ser verdad. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí se para... ¿Para que no lo haga? Se va a parar frente a la vaina que no lo haga. ¿No lo haga? Guau, y mira el caco. ¡Uah! 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 Yeida, ¿qué puede pasar aquí, Yeida? Nunca, nunca. ¿Qué vaina te borrigua? Ay, yo, Yeida, mira. Así le pasó a Noel el otro día en la playa también, se ve que la calva le llena la nuca. A ver, a ver lo que ves. Estos borriguas... Las calvas le llena la nuca. Estos borriguas privan el bonitillo, dicen que son más bonitos que los del patio. Pero por lo menos los del patio tienen su caballorina. Es que el tipo se pinta la frente con un marcador. Ah. Se quen, chequen, detenidamente, cuando se para enfrente, donde está el efecto que sube, el vapor todo. ¡Qué ridículo, amor! ¡Qué ridículo! Pero él no conoce que la doctora Alba Reyes hace eso. ¡Portacarrio! La doctora Alba Reyes hace el trasplante de pelo. ¡Farruko, mira! ¡Ahora! ¡Tú por aquí va! Mira, Farruko, eso te pasa a ti. ¡Mira eso, mira eso! ¡Todo el dinero que te meten en los zapatos para apoyárselo a Puerto Rico! ¡Vaya por demostrarlo! ¡Claro, claro! No, y tanto que a ellos les gusta hablar, dicen que los de aquí son feos, que yo que pero mira, yo soy un truquero, porque las muertas de algo. Yo soy capaz, soy capaz de decirle a los precios, mi hija Alie David, que hay un nuevo chale, capota arriba, chale. Cuidado, cuidado, mucho cuidado, que la mesa está muy bien puesta. Haz tu chale. Haz tu chale. Ven, 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 acércate. ¿Qué tomas haces? No, yo voy a hacer la mía, yo no hablo. Capota arriba, chale. Mira, ahí hay pelo, carajo, me pongo a peinar para acá, ven. ¿Es por turno? Voy al baño, voy al baño, voy al baño. Vamos de aquí para allá. Dale, mi amor. Quítate la cachucha, te reto y ven sin la cachucha, eres guapa. Yo tengo evidencia. Si entres sin la cachucha, vas a pensar que es Chedi García la que está ahí. Ven para acá, no, tranquila. No, tú no tienes que hacer. No, 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 no. No es la intención ridiculizarte. Claro. No, no, no. Que uno lo haga de forma no intencional es otra cosa, pero bueno. Por cierto, ahora es la misión a Magali que te puso la cachucha. Usted no puede hablar mal, porque acuérdense que ese pelo, qué lindo. Levántalo. Melena, ve. Gracias a Melena Latina, estamos en el micrófono. El micrófono, mambo. Poneme el micrófono. Pon al parruco otra vez, porfa. El parqueo de Plaza Lama. Magali, te amo. Hace ya como se pinta la frente, qué fuerte. Mira, ve. Sí. Se pinta la frente. Mira, hay un polvo. No, hay un polvo. Pero él tiene más pelo en la barba que en la cabeza. Porque mira, él se hizo la micropigmentación. Ajá. Y aparte de eso, hay un polvo que venden. Sí. Que se pone Tamara para taparse la calva. Es la misma. Madre Dios. Esa la venden en las farmacias. Porque yo no me le trae un polvo a Tamara. No, me amiga. Y no lo comprendíamos. Me amiga Cryles de Cryles Harrison. Finally distribuye. Ah, qué bueno. Ese polvo no se pone en la cabeza. Y no se ve claro. Sí. Miren. Pero, sé que no te ríes. Pero, sé que no te ríes. Con Moser Lapara. Moser Lapara estrena esta canción que parece ser una tiradera a cuanto colega exista en la tierra. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Tíralo.